De repente te da por volverme a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que yo te hice falta de más Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente te da por volver a sentir Quién es el que en verdad sabe hacerte feliz Pero se te olvidó que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú, vienes para elegir Y hubo alguien que se encargó de darme todo Cada parte que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Mientras tú vivías tu vida muy aparte Se encargaba de la mía con coraje Y logró conquistarme A ese año Una noche de locura interminable Le entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi ser Como tú ya lo sabes Siempre olvido decirme adiós Siempre olvido decirme adiós Si hubo alguien Alguien que llenó mi vida y llenó mis noches Con una nueva ilusión Se te olvidó decirme adiós Se te olvidó decirme adiós Si hubo alguien Se te olvidó decirme adiós Abría mi puerta para otro amor 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 Abría mi puerta Abría mi puerta para otro amor Abría mi puerta 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 Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Y eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que es el tiempo Oh no Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si queremos amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esa vida es igual que un libro Cada página es un día vivido No debemos recorrer antes de hablar Cada vez estamos vivos Este momento es realidad Ese momento es realidad Yo no sé Yo no sé Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Amén